Entramos a un nuevo reto, el reto de Liga de Porto Viejo. Ahora somos parte de este equipo, el Lido de Manaví. Y en esta nueva fase, el objetivo es llegar a la Serie A. Nuevos refuerzos, un mismo desafío. Liga de Porto Viejo versus Invadura. Este sábado, 20 horas.